Me voy a poner a grabar ya porque... Hostia, que esto no es... De la corrupción no es, es de la plaga, oye, que tengo. Tiene que hacer. Ya he muerto una vez. Joder. Tío, y el healer, tío, ¿no tenemos que un healer o qué? Ahí no. Yo al 10 de que tiene el báculo al 3. Oh, bueno, algo oscuro ahí. Lo ha dicho, vamos. Dice, mira, que yo lo que tengo es el báculo al 3, que no es... Que va, tío, que no vea para llegar a Dini, con la puta de oro. Tenía que haberme yo cuando lo estaba diciendo y ya hubiera aparecido alguien. Tiene quitado un 20% ahora. No, no creo, eh. No, no creo, eh. No, no creo, eh. Me mata, me mata, ma mata. A ver, si lo tenéis que matar Lo matáis, si podéis De puta madre No, que me mata a mí No, es ellos que estaban Vale, vale Que va, lo intenta, lo intenta Claro No, no, pero tranquilo, tranquilo Este lo va a tener que hacer tú Más tarde 40 horas Wow, si tú supieras lo que yo llevo detrás Yo no sé cómo me estoy escapando Porque el que me pega un toque me mata No veo nadie ¿Qué es, hombre? ¿Qué es, hombre? A un 50 horas Antes me pasó que me mataron Aunque un día se lo cargaron Y no me lo dieron Joder Yo es que todo lo que estoy pasando ahora mismo Pero es que me debe, mata No, a mí me han matado ya ¿Vivo no? Ah, no Ni roquiño No, a mí me han matado No, a mí me han matado Ahí donde me pusiste lo rojo había un teleport, ¿no? No sé dónde está Miguel lo rojo Pero a ver Por aquí Te guío yo Vale, vale, vale Este tío no lo tengo salvado Este tío no me puede ver No le estoy dando cojones ¿Qué? No le estoy dando cojones No le vio Pero borremos No le vio No le vio No le vio Por aquí había un teleport, me dijo el chaval ¿De acuerdo por donde yo te voy a marcar? Espérate, no puedo mirar Miguel Sí, vale Y lo veo Vale, vale, vale Mierda, un arquero Oye, estoy en ello No, no, dale, dale Yo voy por ayudar a un compañero A Torito Dale Si lo matáis Yo con tal que se lo den a él Ni un día le queda Pero te lo dan, dice A ver, a ver A ver Mira la experiencia que me están dando Por esquivar a los bichos En vez de matarlos ¡Eh! ¿Tú no te has dado ni idea? ¿Qué? ¿Arisco? Lo voy a quitar, tío Lo he matado Yo estoy ya por aquí, ¿eh? Ya no, ya está muerto Ya está muerto Vale ¿Me lo han dado o qué? Sí, me lo han dado Menos más, tío Madre lujo Mira, arisco Te voy a quitar, pero... Va, de lujo se lo han dado Siento como se convulsiona el pozo, madre Bajo nuestros pies Bajo nuestros pies Sé que lo harás Es hora de que te dirí Bajo nuestros pies Bajo nuestros pies Sé que por ahora sí Bajo nuestros... Por ahora sí No puedo prometerte una paz duradera Entre los humanos y los tierra amarga Pero hoy Estaremos a tu lado Para plantarle cara al enemigo Lo que tenemos en común A la muerte que compartimos Nuestro espíritu Es tu espíritu No, a ver, el arisco este ¿Quién es, tío? Arisco Bloquear jugador Sí Toma por culo ¿Qué? ¿Te está poniendo algo o qué? Yo que estaba ahí con el bicho Y el tío spameando ahí a muerte Y así pues fuera No, 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 no